Hola de nuevo a todos, yo soy Pili y estas son las cosas de Pilari. Si eres nuevo por el canal y te gustan los vídeos de limpieza, organización, rutinas, decoración, tips, productos terminados o compras, te invito a que te quedes a ver este vídeo. Si te gusta, me regales un me gusta, me dejes un comentario ya que estaré encantada de leerte y como no, de contestarte. En el vídeo de hoy no os traigo una rutina en sí, como en algunas ocasiones habéis visto, bueno pues se han ido cambios de decoración en algunas partes de la casa y en esta ocasión le toca al patio delantero. Este patio no lo habéis, no lo conocíais vosotras, no lo habéis visto nunca, esta es la entrada de mi casa y como veis pues los escalones estaban muy dañados del paso del tiempo. Pues después de llevar mucho tiempo dándole vueltas a cómo solucionar pues la cómo estaba la entrada porque no me gustaba pues ver los escalones descascarillados y rotos no me gustaba pero tampoco en este momento podía hacer lo que es una obra completa del patio. Bueno pues en nuestra cabeza llevaba mucho tiempo dando vueltas la posibilidad de cómo mejorarlo simplemente pues con cambios económicos low cost. Entonces como estáis viendo cuando hicimos los cambios en el porche de trasero en el que está en la cocina el conjunto de mesas sofá y sillones me lo traje a la parte de delante a este patio y bueno pues estaba simplemente ahí puesto ahí en medio y en algunas macetas que tenemos en la entrada. Bueno pues decidimos como estáis viendo para mejorar esta estancia de la casa poner césped artificial. Deciros que como es una remodelación, reforma, redecoración llamémosle como queramos, económica low cost comentaros que este césped es el uno de los más económicos que te puedes encontrar ya que el lo que es el césped es muy bajito yo le digo que es tipo moqueta no llega a ser moqueta pero bueno es muy muy bajito el césped no es como el que tengo en el patio trasero donde está la piscina que se tiene un césped muy tupido mirar aquí os muestro el modelo de césped que es en lo compramos en brico de pot ya os digo que es el más económico que tienen pero bueno para probar porque tampoco sabíamos lo que iba a salir de ello porque ahora lo veréis lo que vamos a empezar a hacer bueno pues tampoco quería gastar mucho dinero como habéis visto la primera la primera tira de césped ha ido directamente colocada donde estaba el conjunto de sofás en la parte de abajo para así quitar todos los trastos de en medio una vez que le hemos colocado y hemos hecho los recortes en las esquinas donde correspondían bueno pues hemos vuelto a colocar un poquito la decoración en el césped para que no se levantara porque tengo que deciros que hacía aire como ves que mi pelo se mueve hacia aire y empezamos con la segunda tira esta tira es de un metro de ancho por 4 si por 4 de largo que es la del césped de la del tiro de la escalera porque la escalera tiene un metro de ancho entonces la compramos así y aquí estamos utilizando pegamento para adherir el pegamento especial para césped artificial voy poniendo en un principio pues en el primer escalón como habéis visto lo que es la baja del primer escalón solamente pusimos en el frontal un poco ahora en el resto de escalones pues como vais viendo voy tirando de atrás hacia delante no sé si me explico bien desde donde pego presiono hacia el fondo del escalón para no traerme el césped que se quede todo bien adherido y voy echando el pegamento y voy intentando pegar lo vamos intentando pegar lo mejor posible que se quede lo más pegado que se pueda al escalón al mismo tiempo pues vamos vamos pegando de como seguridad cinta de carrocero para que haga presión y no se levante como podéis ver apreciar en esta imagen mirar ahí teníamos un roto de la lluvia del exterior que aunque está de los el suelo es de exterior bueno pues la interperie estar en la interperie lo que tiene que al final lo estropea bueno pues como veis ahí le voy pegando bien en lo que es en el borde y en la parte superior e inferior y también no sé si aquí se va a apreciar o no le doy bien en los laterales y también le doy en el en la junta de los dos escalones en la que da hacia el escalón y la pared del escalón vamos a llamarle así a ver si me entendéis bueno estáis viendo cómo le voy llenando bien de pegamento para que esta manera se quede pegado mejor al mismo tiempo ahora mismo no lo estáis apreciando pero ahora lo vais a ver vamos poniéndole pesos aparte de ir pegándolo bien como hacemos vamos uniendo bien el césped al escalón lo vamos presionando bien que no queden bolsas bueno pues también y además ponemos la cinta para que se junte también vamos poniendo peso ahí como por ejemplo veis que tengo una botella de cinco litros de agua bueno pues vamos poniendo peso en todos los escalones para eso mismo para que no se vaya levantando mirar ahí teníamos otra botella que también está y la llenamos con esta ballena de líquido no la llenamos estaba llena y así lo fuimos haciendo fuimos bueno pues todos los escalones pegándolos uniéndolos reforzándolos con cinta hasta que se secara y poniendo peso en todo de ellos de esta manera bueno pues tengo que deciros que se ha quedado muy bien pegado que no nos han quedado bolsas era nuestra duda que pudieran quedar bolsas y al y al pisar pudiéramos tropezar y caernos pero bueno ya lleva una semana más de más de una semana lleva diez días ya terminado y puedo deciros que muy contentos con el resultado a ver se podía mejorar como todo no somos profesionales era la primera vez que lo hacíamos lo de los escalones porque en el patio trasero bueno pues era más fácil porque era de hacer tirar el césped y hacer los recortes en los extremos y no había no tenía ni dificultad ninguna aquí si había dificultad y bueno pues estoy muy contenta de cómo ha quedado aquí veis que cogemos otra tira más de césped también era de un metro porque si hubiéramos cogido de dos metros pero nos hubiera sobrado mucho miramos y bueno pues aquí una vez que me pongo a nos ponemos a ello me doy cuenta que lo hemos hecho mal que hemos puesto mal el césped porque en lugar de quedar el sobrante hacia la parte que veis del suelo que no está cubierta lo hemos puesto hacia el interior del césped por lo cual bueno pues va y va a haber más recortes entonces que hacemos le damos la vuelta que conlleva esto pues que ahora lo vais a notar que el color del césped va a variar un poco porque va a contrapelo va de forma distinta el pelo del césped bueno tampoco me molesta mucho o lo he contado para que porque lo vais a ver de todas formas ahora una vez que se termine yo lo he contado me lo podía haber callado pero yo sabí que soy así yo lo cuento todo no tengo problema me equivoco no pasa nada esto es casero de como ya he dicho de forma low cop se ha hecho pues esta modificación del patio que estoy muy contenta que como quedado por lo cual bueno pues no pasa absolutamente nada como veis ahora que es a lo que me refería ahora estoy cortando lo que es lo que da a la parte de la escalera por lo cual cuando llegue al final donde está el último trozo de césped del tramo de la escalera pues este cortaré ahí y el resto del césped de esta tira que estamos poniendo ahora irá hacia el trozo que falta por colocar no sé si me he explicado bien ahora con las imágenes lo iréis viendo lo que me refiero bueno pues aquí va cortando como va por la línea de puntos estaba siendo muy cómodo lo más difícil cuando vas a cortar el césped es que no vayas por la línea que el marca cuando es pues en lugar de a lo largo a lo ancho ahí cuesta un poco más y tienes que tener mucho más cuidado de no irte torciendo en los cortes mirar ahí como soy como soy que no me gusta dejar trozos por ahí ni nada pues me fui enrosteando ya los trozos de césped que iban sobrando y me los llevaba los llevaba conmigo ahí veis bueno pues ahí en la escalera hay un no nos dimos cuenta y estáis viendo todo el tiempo en nuestra espalda pero bueno ahí había más trocitos que ir recortando para dejarlo completamente cuadrado y bueno pues ahí lo que os decía ya he llegado al final de donde estaba la moqueta y lo que hago es cortar a lo ancho que es lo que os decía mirar ahí y así ya lo echamos sobre por encima para que quede menos trozo de suelo que tapar que bueno en el momento que lo hicimos no lo pensamos cuando compramos el césped si hubiéramos comprado otra medida que había probablemente la parte de la entrada que es donde se han quedado los recortes y es la parte que menos me gusta la de la puerta pues estos recortes no hubieran no hubieran quedado así pero bueno no pasa absolutamente nada porque ya vais a ver luego cómo lo soluciono y pues ya ha terminado de recortar todo el césped y de poner pegamento en las uniones bueno pues este es el resultado como quedó aquella mañana todo lleno de pesos para que quedara bien adherido el césped con el pegamento y bueno pues así fue como quedó y como os digo bueno pues como está contrapelo se ve esa línea un poco más clara de césped pero que ya os digo que eso es si lo miras detenidamente ahí por cámara se nota más de lo que se nota de verdad en persona pero bueno no pasa nada ya esto ya es el día siguiente y bueno la transformación no se iba a quedar así cogí la pintura que compré para pintar las macetas y algunos detalles del porche trasero y aquí me veis con esta pintura pintando las macetas como cada una era de una forma distinta con unos colores distintos bueno pues no me gustaban y quise bueno pues personalizarlas un poco y hacerlas todo pues con mucho como como que quedara más uniforme todo aquí veis bueno pues esta pintura tengo que deciros que es que he alucinado con ella no es ni pintura especial de nada porque yo lo cogí para probar y cogí pintura de fachada y además estos botes me costaron 1.50 porque son para prueba bueno pues deciros que con una sola pasada lo cubre todo y se seca en antes de que pestañeas ya se ha secado os lo digo de verdad que he alucinado y ya veis que pinto cualquier cosa porque pinté madera y pinté las macetas yo pinto todo con la misma pintura yo no tengo miramientos no soy profesional no entiendo yo pruebo si funciona bien si no pues mala suerte es mi casa son mis cosas no me importa por eso yo con esto no quiero deciros que lo hagáis como yo ni que enseñaros a que lo hagáis como yo enseño lo que yo hago simplemente no soy maestra de nada ya os digo que hago las cosas pues como yo creo que pueden funcionar y a día de hoy pues ha habido cosas que no me han gustado y no las enseñado o que sin siquiera estar en el canal las hacía y me deshacía de ellas porque no me gustaban y otras que han funcionado así que muy contenta de ello y como veis pues con una rápida pasada con un rodillo pequeño pues se quedan preciosas y este color además pues ya os digo que en un principio pensé ir a comprar pintura pero me acordé de él y me gustó y ya veréis no todas las macetas van a estar pintadas iguales ahora las voy a mostrar estas por ejemplo las pinté completas pero hay otras que habrá trozos vais a ver ahora que hay trozos pintados y hay trozos que están sin pintar mirar ahí me ayudo un poquito con con el pincel con la paletina que la llaman también por no ponerme de espaldas a la cámara y que sólo habéis espalda pero ya me tuve que girar y encontrar un ángulo para poder terminar de pintar bien la maceta pero que la realidad no tarde ni un minuto mirar como os decía aquí por ejemplo esta grandota la pinté toda excepto el borde superior las pequeñas las pinté todas por completo pero las grandes no las grandes pinté solamente lo que es la parte baja y luego el bordecito ese que tiene que sobresale un poquito los deje de esta manera así que mirar bueno pues así iba acabando iba poco a poco el cambio en la entrada y ahora bueno pues ya las he dejado mientras las voy dejando secar que ya os digo que tardan menos y nada voy quitando y guardando todos estos pesos que fuimos poniendo para que hiciera presión al césped y ahora ya pues llega a la parte que más me gusta que es la de decorar hay cosas que tenía en casa y hay cosas bueno pues que fui al bazar y compré por ejemplo las las luces ya las tenía en casa el plato le tenían en casa y lo que compré bueno pues es la figurita que vais a ver y este palo guía que también compré porque ahí veis en mi eucalipto que lo compramos este invierno era una ramita muy chiquitita y como veo que el pobrecito mío se está abriendo y parece que no que se iba a tronchar bueno pues le compré esta guía ya veis 35 céntimos la clave bien en el fondo de la maceta y con un poquito de cordel hice dos puntos de lazada para que se sostuviera y que estuviera erguida tengo que deciros que crece muy rápido no me esperaba que mi eucalipto me fuera a crecer así era el primero que tenía y no sabía lo como como me iba a funcionar aquí os muestro pues estas luces está ya las tenía anteriormente cuando unas son del verano pasado y otras de cuando hicimos en la remodelación del porche de atrás que compré varias porque sabía que también quería poner aquí adelante y bueno son solares no sé si me llegaron con a costar un euro 29 me parece algo así no me hagáis mucho caso y bueno pues simplemente tienen ahí el pincho para clavarlas y lo único que tienes que hacer es desenroscar la parte donde viene la bombilla ahora os mostraré cómo mirar así le das alón la clavo en la maceta y él ya solita se va cargando con la luz solar y en cuanto anochece pues se iluminan tienes la luz durante unas horas y aquí os enseño esto es un plato de maceta no tenía ahí por casa no sé si tenía ni costaba el más barato yo creo que compré cuando una de las veces para una maceta un euro y muy poquito y ese sí que es nuevo el buda que me costó que ya sabéis visto siete con diecinueve y esa vela también que tengo muchas de hace muchísimos años de ikea esos porta velas de cristal y nada y estas piedras blancas que también las teníamos de las macetas del verano pasado bueno pues con eso me hago aquí una pequeña decoración en la mesa ya me diréis vosotras qué os parece si os gusta esta decoración muy sencilla las piedras aparte de decorativas hacen que el plato pese y no se hace un poco de aire como ha hecho esta noche un vendaval tremendo pues no se vuele y no le pase absolutamente nada y ahí pongo pues esas dos varitas de bambú que esta noche han caído al suelo no se han roto por estar en el césped pero han caído y mirad lo que os decía para solucionar ese pequeño paso que no me gustaba como había quedado pues he puesto aquí la alfombra de fibra natural que tapa esas pequeñas imperfecciones y da un bonito queda un bonito detalle en la entrada de la casa y bueno pues hasta aquí el vídeo y hasta aquí la transformación del patio delantero espero que el vídeo os haya gustado si es así me encantará que me dejéis comentarios o me digáis que se podía mejorar o como lo habréis hecho vosotras o si ya habéis hecho habéis hecho cambios en vuestros patios comentarme qué habéis hecho y cómo lo habéis hecho y nada bueno pues ya con este vídeo me despido de todas vosotras hoy viernes hasta el lunes con un próximo vídeo simplemente despidiéndome de vosotras con un chao